Culiatán, el primer congreso internacional de valores por la paz o organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, concluyó con gran éxito y con la asistencia tan nutrida que tuvo, deja claro que la sociedad pide estos espacios y que son temas que se tienen que vivir con gente que trabaja en ellos permanentemente, opinó el rector, Dr. Juan Eulogio Guerra Aliera, abre también un gran compromiso, firmamos con la UNESCO un convenio y con URSUL a otro, se nos reconoció y admitió, tenemos la aceptación de ponentes de ocho países y de los asistentes pero realmente el reto viene en como darle continuidad, como mandar este mensaje de que es tan importante un 10 en matemáticas, como lo es cultivar el espíritu, engrandecer la razón a través del corazón, en como tratar a nuestros jóvenes de la misma manera con inclusión, pero además como darle a la sociedad verdaderos agentes de cambio, manifestó Guerra Aliera. La sociedad busca espacios de convivencia en paz. Foto, cortesía al final de las actividades del segundo y último día del primer Congreso Internacional de Valores por la Paz, el rector señaló que este evento compromete a la universidad a ir trabajando ya en el segundo congreso, ver cómo mejorar el que hoy concluye y ver qué metas se cumplirán de aquí a esa fecha, y poder decir que la UAS es una institución de mucho prestigio, de mucha calidad, es incluyente pero además es una institución que al igual que los años acumulados, más de 145, es una institución que el corazón le palpita al ritmo de lo que la sociedad requiere, eso es la Universidad Autónoma de Sinaloa, manifestó. Luego de asistir como público a diferentes conferencias y mesas redondas, el rector compartió que de manera personal recibió varias lecciones, una de ellas del primer conferencista con síndrome de Don Carlos Enrique de Saro del Puebla, a quien con sólo ver cómo se ha superado, cómo tiene el apoyo de su madre y cómo cuenta sus experiencias, es algo muy motivante. Además de que parte de su público fueron alumnos de la universidad con capacidades diferentes, en otro panel que estuve con los jóvenes deportistas de la universidad donde ellos comentan sus situaciones personales, sus sacrificios como le agradecen a la institución a sus familias y entrenadores, fue un momento de comunión, de reconocimiento a sus trayectorias pero también de mucha satisfacción de ver cómo la universidad ha venido aplicando una política intensa en el aspecto deportivo, cultural, científico y hoy el Congreso, con la presentación de todos ellos, nos arroja que hay mucho que hacer todavía en esta temática, expresó. Rosy Fuentes de Ordaz recibió un reconocimiento de la UAS. Foto, el debate, estoy convencido que la Universidad Autónoma de Sinaloa siempre hace más de lo que le toca, pero en estos temas estamos convencidos de que es importante y no podemos tomar como pretexto que otras instancias no lo apliquen, advirtió, consideró que Este tipo de eventos permite también hacerle un llamado a la sociedad, al sector gubernamental, a las instituciones y a los padres de familia para hacer equipo en torno a una educación con valores que pueda dar una sociedad en paz. Agregó que con todo el material que se expuso se editará un manual o libro y se tomarán muchos ejemplos y experiencias para aplicarlas en la Casa Rosalina, ya tenemos la invitación de UNESCO de integrar una red de jóvenes por la paz que tendrán en junio una reunión, creo que vamos a tener muy buenos resultados, vamos a implementar programas que no estamos haciendo nosotros y ellos también asumirán programas nuestros, creo que este congreso nos deja primero la experiencia, segundo nos deja propuestas muy concretas, y tercero una gran red solidaria para trabajar a nivel internacional en la paz y los valores, manifestó, por último agradeció a la unidad de bienestar universitario y su gran equipo, encabezado por la licenciada Patricia Corrales de Guerra, al área de ADIUAS que dirige la doctora Elba Sayoko Quitaoka, y también agradeció a los padres de familia que asistieron, a los estudiantes y a los ponentes de diferentes países por el contenido que le dieron al evento, a la aceptación y entrega que tuvieron. En esta nota, Congreso de Valores Rector de la UAS Valores por la Paz Primer Congreso Internacional Juan Eulogio Guerra Espacio para Cultivar Espíritu Rector de la UAS Valores por la Paz